Estudié en Bellas Artes en Sevilla y durante muchos años he hecho también restauración de frescos y claro, tengo una educación visual de la figuración muy profunda y me encuentro muy bien cuando hago figuración porque la comprendo, porque la entiendo, porque la luz, porque el volumen, porque son todas cosas que me pertenecen y donde yo puedo plasmar verdaderamente lo que tengo en la cabeza. Me gustan las personas, me gusta el contacto con las personas y cuando no hago figuras pues me falta algo. Entonces claro, uno busca lo que se siente más cómodo, donde la investigación es más profunda porque lo conoces mejor. Yo siempre he dicho que tengo un sexto sentido para las personas, para conocerlas, para hablarlas. Pues soy una unión de muchas evitas y en mis pinturas lo veis, que siempre hay una figura donde se ven dos figuras y no una, donde una figura aparece como primero y después, siempre muy brie, no una. Pues mi técnica fundamentalmente trabajo con el acrílico, porque el acrílico te permite una pintura muy fresca, muy rápida. Yo cuando empiezo un trabajo necesito acabarlo. Cuando yo pinto no uso la paleta. Yo me preparo todos los colores en modo tal que yo coja mis pinceles y voy metiendo rápidamente, como si fuera una espada china, para pintar. Y claro, al principio es todo como un caos, que no se comprende nada, no me comprendo ni yo misma. Pero en cierto momento es como si se creara una armonía y todo va solo y yo empiezo a ver. Lo que sí he aprendido con la experiencia es a respetar lo que va saliendo y a ayudar a que salga. Porque no puedes ir nunca contra lo que estás pintando, porque si no al final pierdes. Entonces tienes que seguir lo que estás haciendo, lo tienes que escuchar y el cuadro se hace solo. El artista tiene la obligación, creo, tiene la obligación de hacer ver a los demás algo que no se ve si el artista no interviene y no sirve como medio. Es una sensibilidad que te permite ver las cosas en un modo diferente. Y sobre todo el arte no solo cuenta, sino que que además va adelante y te propone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!